Yo soy el Gus, yo soy la Clau, el Polo, y somos tres de los siete integrantes del grupo de los Patapelá. Había una inquietud de algunos de nosotros como de hacer, no solo que ya veníamos haciendo teatro para niños, sino como empezar a hacer un proyecto más de música para niños. Que en el fondo el teatro que hacíamos es un teatro musical, pero qué pasaba si esta era una música más teatral, donde el acento estaba puesto en la música. Entonces ahí se fue conformando el grupo, porque uno hace esto, porque es una súper buena oportunidad también para hablar de cosas que son muy esenciales. Porque cuando uno trabajaba en la infancia habla de esas cosas y nos encanta hablar de temas de medio ambiente, cuidado medio ambiente, por ejemplo. Entonces, qué mejor que hablarle a esa gente que realmente te va a escuchar, que todavía estás a tiempo, estás como aportando en algo. Como desde acá tú puedes empezar a construir ese mundo también. En realidad nos dábamos cuenta, en nuestra propia experiencia también como papá o los niños que veíamos, que si hay algo que identifica a cualquier niño parece en el mundo, que es transversal, ese es justo para andar a Patapelá. Claro, nosotros podemos... Y a nosotros también. A nosotros también, por supuesto. Cuando estuvimos en el sur, en una localidad al lado de un lago, y era una escuelita y era todo barro, ahí estamos a Patapelá. Yo creo que el único lugar en que hemos estado con zapates, con Fesalos, fue hace relativamente poco, fue que un escenario estaba mojado. Fue después de una lluvia al aire libre. Entonces fue el único momento que dijimos, ya... No, nos podemos ver los preocupantes. Pero hemos pasado frío, calor, todo. Es muy interesante que tu público sea el público más exigente del mundo y el más imaginativo del mundo. Entonces el trabajo creativo que te demanda es enorme. Es un público muy exigente porque es muy honesto, porque no tiene nada que cuidar en realidad. ¿Le gusta o no le gusta? No tiene filtro. Pueden decir que es fome o que quiero ir. Se para o se va si no le gusta o qué sé yo. Te grita y te contesta cuando tú estás en el escenario hablando. O sea, se meten, se suben, no tienen ni un filtro, ni un cuidado y es maravilloso. Tenemos una canción que es de la semilla. Muy sentida. Es muy íntima, lentita. En mi abuelo una semilla. Iba contando como su nieta con él. Van a acabar la tierra. La tierra para plantar, entonces de repente nosotros decimos... Llevan unas palas. Llevan unas palas y un rastrillo. Están haciendo surcos en la tierra. Están haciendo surcos en la tierra. Para sembrar la semilla. Claro, eso no lo decimos. Están haciendo surcos en la tierra. Y un niño del público... ¡Se murió el viejo! Y nosotros así... Muerto, rompiendo todo el... Todo el público muerto en la risa porque pensaba que la nieta estaba enterrando a los abuelos. Ahora se nos viene, sí, el mejor artista de música para la infancia. Y ellos como se muestran tal cual en esta imagen en la alfombra roja, ellos son los pata pelada. Así que ya, que le estás lo recién. Ahí está, pata pelada, mejor artista de música para la infancia. En la plaza pata pelada. En la plaza pata pelada, por supuesto. Y perdibles conciertos teatrales. Y con este espíritu lúdico y estero. Fue súper emocionante, maravilloso. Todos somos muy amigos, nos queremos mucho. Hacemos todo esto con demasiado amor y cariño. Entonces que haya sido el disco como premiado, es súper emocionante, súper bonito. Yo creo que somos glamurosos, estábamos bien elegantes. Pero yo era como decir a los que digo. Y era así. Y por supuesto siempre pata pelada. Fue muy chistoso. En verdad había gente muy, muy, muy glamour. Y nosotros en verdad queremos que nos veamos siempre con las patas peladas. Ya, antes de tocar esta canción que vamos a hacer a continuación, recordar que acá estamos tres. El gus, el aclao, el polo, pero falta aquí Javi, Cote, Trini y por supuesto nuestra Isabel pata pelada. Somos siete de los pata pelada. Así que, bueno, nosotros tres hoy en la disquería chilena. Vamos a interpretar la canción Bicicleta. Bicicleta. Un, dos, tres. En bicicleta. Quiero yo andar. En bicicleta. Voy a pedalear. En bicicleta. Recorro los caminos Bicicleta Paseamos de lo lindo Bicicleta Gran velocidad Bicicleta Vamos a volar Bicicleta Voy con mis amigos Bicicleta Paseamos de lo lindo Rueda, rueda Rueda que rueda Ahora alcánceme El que pueda Gira, gira Gira que gira Voy veloz por la ciclovía Andar en bici es divertido Andar en bici es bacán Siempre voy con mis amigos Ahora soy un bici man Con rueditas y sin rueditas Con el casco en la cabeza Siempre toco la campanilla Cuando subo hasta la mesa ¡Ups! Bicicleta 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 Voy por la ciudad Bicicleta Bajo el temporal Bicicleta Me gusta andar contigo Bicicleta Paseamos de lo lindo Rueda, rueda Rueda que rueda Ahora alcánceme El que pueda Gira, gira Gira que gira Voy veloz por la ciclovía